Yo digo aro y ustedes hacen... ¡Oh! Es una pavada, pero... A ver... ¡Aro, oro, oro! ¡Oh! ¿Qué al pedo, escuchame? Es familiar esto, los aros... No, un aro familiar educativo me lo enseñó... Monseñor Ñañez. Así que no te preocupes. El padre Graci te lo ha enseñado. El padre Graci me enseñó este aro. Y dice así... ¡Tengo las bolas hinchadas! No, no, no. Ustedes confían que voy a hacer un aro bien, ¿no? ¿Viste? Confían más... Once años, si estamos juntos, no confían en mí. Tengo las... Parecen esas parejas, ¿viste? Once años, si estamos juntos... Es cierto, ¿no? Tengo las bolas hinchadas de tanto, mirá, mujeres. Las bolitas de los ojos, ¿no? Las que piensan ustedes. ¡Eso! Tengo un potrillo que es un avión. Tengo un rancho que es una laja. Y como no tengo china, me tengo que hacer la comida. Aro, 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 Aro. Tiene ganas de escuchar una cumbia o un cuarteto. Yo me acuerdo, acá en el Teatro de Ligo Para mí es un placer y un honor enorme Estar acá porque vimos un montón de bandas La Mona, Capanga, Los Decadentes, Los Cadillac Y hoy nosotros, Los Calianes Qué barba, ¿no? Voy a llorar un rato Bueno, todo el mundo entonces las manos arriba El que no levanta los brazos es un amargado Y haciendo palma, palma, palma Vamos arriba, todo el mundo Vamos, que el Teatro de Ligo se viste de fiesta En esta noche, son especiales En donde Raúl Censillese y Los Caligaris Cantan para todo el pueblo argentino ¿Qué dicen? ¿Qué dicen? Panático, panático, panático de Leonardo Fabio Panático, panático, panático de Leonardo Fabio Panático, panático, panático de Leonardo Fabio Panático, panático de Leo Panático, panήσos Panático크, panáticoquio fai rei, fai rei, fai, fui, fai, fui, fai, que no se me queden las palmas locos que hoy es un día de fiesta, les agradecemos el CHODGE, el día que nos dio Y como dice Mambo Malbicho Todo se dice que soy malbicho 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 Este es un clásico de boticardi Lo conocemos todos y dice Ya no me importa su desconsunto Que llore, que llore 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 Que se va a pagar, que sufra, que sufra, que se va a pagar Y no va a pagar, que sufra, que se va a pagar Para el año que tengo ¡Pero se me quede! ¡Pero se me quede! Es que me quede acompañar con la mano arriba, con la mano arriba Y diciendo bien fuerte, ¿eh? ¡Arriba! ¡Eh! 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 María difícil, mi cara no bailaré, la fiesta crudo está muy difícil, para mí, para aquí, y para allá. Con este ritmo, mi señor, si no lo he encontrado, como se puede hacer, para aquí, para allá. No se puede, no se puede, no se puede, no se puede, no se puede. ¡Gracias! 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 ¡Está la locura! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡La locura! ¡Yeah! Simplemente, se acabó. Simplemente, Raúl. ¡Cenciles! Un homenaje en vida lo que le hacemos a mi hermano, tal vez. Presiento el pan Martínez, se lo juro.